Konbango Amina, hoy vamos a hablar de los pronombres en japonés. Daimisi. Primero, para hablar de yo, la primera persona, tenemos bastantes pronombres. Si no se nombra a una persona en particular, el sujeto es siempre la primera persona. Primero tenemos Watashi. Es un poco formal, pero es el más común. Hay que evitar repetirlo en frases consecutivas, para no tener que hablar de yo, 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 yo. En ese caso se puede omitir. Watashi ba, Watashi. Yo soy yo. Kore ba, Watashi des. Este o esta soy yo. Watashi ba, Kokoda. Aquí estoy, yo. Watashi no, mi. Watashi to, conmigo. Boku. Este solo lo usan los hombres. Es un poco más humilde que Watashi. Ore. Solo lo usan los hombres. Es informal y es un poco borde si no se usa con amigos, familia o en confianza. Atashi. Este solo lo usan las mujeres. Normalmente más jóvenes. Es informal y con un toque kawaii. Jibun. Significa yo mismo. Suena un poco cortante. Una variante podría ser Hitori deni, que significa por sí mismo o solo. La máquina empezó a moverse sola o por sí misma. Los verbos que hemos usado en la frase anterior son Kikai, que significa máquina. Ugo-ki, que significa movimiento o acción. Y junto a das, Ugo-ki-das, que significa empezar a moverse. Watashi. Se escribe igual que Watashi. En este caso es más formal, pero también es humilde. Normalmente lo usan solo los hombres. Atashi es la versión formal de Atashi. Es como el anterior, Watashi, pero solo lo usan las mujeres. Oresama solo lo usan los hombres. Es bastante arrogante y con mucha confianza en sí mismo. Es como si dijera, yo el puto amo. Luego tenemos otras formas para decir yo en varios dialectos, aparte del de Kanto. Watashi. Se usa en el dialecto de Kansai. Ora. Es informal. Se usa en los dialectos del norte de Japón. Oidon. Se usa en el dialecto de Kyushu. Uchi. Se usa principalmente por mujeres y sobre todo cuando se habla del hogar o de la familia. Muy usado en los dialectos de Kansai y Kyushu. Otras formas menos comunes son Atai. Lo usan principalmente las mujeres, sobre todo en el centro de Tokio, pero suena muy masculino. Washi. Es la forma informal de Watashi, pero usado por personas mayores. Wari. Es usado por hombres mayores y está en desuso. Wagahai. Es una forma pomposa de primera persona para hombres y mujeres. Está en desuso y se usa casi exclusivamente en literatura. Otras formas que han quedado ya en desuso son Soregashi o Warawa. Son las antiguas formas de Watashi. Yo. Seisa. Era humilde y muy formal. Era usado por ninja y samurai. Y así se usaba en el periodo Edo. Ahora, para hablar de tú hay varias opciones. La primera y puede que la mejor sea que en vez de usar uno de los pronombres siguientes, se use el nombre de la persona como un tú, ya que hay que tener cuidado por si nos equivocamos. Además, así suena más natural. Como ejemplo, Yamada-san wa hasta ega e ikimasu ka, que significaría Señor Yamada, mañana va a ver una película. O también puede significar tú vas a ir mañana a ver una película. Se entiende que estamos hablando del Señor Yamada. Las palabras que hemos usado en esta frase son hasta, que significa mañana, ega, que significa película, y kimasu, es la forma respetuosa del verbo iku, que significa ir. Ahora tenemos Anata. Es formal, pero no se puede usar con personas mayores o a las que se debe respetar. La mayoría de veces se intenta omitir porque nunca sabe si a la otra persona le molesta que la llames tú. También lo usan las mujeres para referirse a cariño. Anta es la versión coloquial de Anata. Lo usan los padres con los hijos o entre amigos. Omae lo usan los hombres. Es un poco arrogante y burdi, a no ser que se use entre amigos, familia o personas mayores hacia los jóvenes. Teme y temera es un poco despectivo. Kshama antes era muy formal, pero ahora lo usan los jóvenes para expresar hostilidad o indignación. Kimi es informal. Se usa entre amigos y de personas mayores a los jóvenes. Otaku puede usarse como tú, usted o tú o su casa. Pero no significa otaku de friki. Otras formas menos usadas son Onsha o Kisha, que es más formal. Puede usarse como usted o su empresa. Para hablar de una empresa o de una persona de una empresa. Kiyo sirve para referirse a una mujer noble en la literatura. Pero también puede significar diablesa, bruja u ogresa en sentido literario. Kiden es formal pero anticuado y solo se usa en documento. Nanji o Nare está en desuso. Sochi se usaba en japonés feudal. Sonata es como el anterior pero más formal aún. Onushi se usaba por los samuráis para hablar con alguien de igual o menor rango. Ahora vamos a hablar de él o ella. Anokata o Anohou es la versión respetuosa y muy formal de Anohito, que también significa esa persona. El kanji Hito significa persona. Iatsu significa tío o tía, chico o chica. Es muy informal. Koitsu, Soitsu y Aitsu son los tres muy informales y demuestran desprecio. Ahora tenemos él y ella. Para referirnos a él usamos Kare, que es formal pero también puede significar novio. Y lo mismo con ella, que para referirnos a ella podemos usar Kanojo, aunque también significa novia. Para referirnos a nosotros podemos usar Watashi Tachi, que es la forma formal y en plural de Watashi. Boku Tachi y Bokura lo usan los chicos y es informal. A Tashi Tachi lo usan las chicas y es informal. Oretachi y Orera es borde e informal, excepto con los amigos o la familia. Orebare es muy informal y Heisha y Wagasha es formal pero humilde. Significaría nosotros o nuestra compañía. Para referirnos a vosotros tenemos Anatatachi y Antatachi. El primero es la forma formal y el segundo es la coloquial de la primera, igual que pasaba para referirnos a tú. Luego tenemos Kimitachi, que es más informal. Omaetachi es muy informal. Omaera también puede usarse en plural para referirse a vosotros, pero hay gente que también lo usa en singular para referirse a tú. Anatagata es muy formal. También se puede decir Anatagata Futari. Ustedes dos. Para referirnos a ellos podemos usar Karira o Karetachi. Los dos son formales. Y para referirnos a ellas podemos usar Kanoyura o Kanoyutachi. Los dos también son formales. Para referirnos a ellos y a ellas podemos usar Aitsutachi o Aitsura, que significan esos tíos, esas tías, esos chicos o esas chicas. Y para terminar tenemos los sufijos que hemos estado usando con los pronombres anteriores. Ra puede escribirse en iragana o con kanji. Se añade a cualquier pronombre personal e informal para darle más informalidad. Se usa normalmente con palabras hostiles, aunque también añade la pluralidad. Tachi puede escribirse también con iragana o kanji. Se añade a ciertos sustantivos para darle pluralidad. En el caso de estos pronombres es lo mismo. Minna, otsukaresama desu. Mata Aitsuka.